Se ponen a matarnos a todos y de repente desaparecen. No me quejo, pero es raro, ¿no? Joker se la está jugando a Batman. ¡Está muerto! No puede ser. ¡El Joker no! ¡El Joker no está muerto! ¡Ni a hablar! ¡El Joker no está muerto! ¿Qué haces aquí? ¡Por mí puedes quedarte ahí arriba toda la noche! ¡Le da miedo enfrentarse a mí! ¡Le da miedo enfrentarse a mí! ¡No, no! ¡No! 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 Bueno, el Joker ha muerto. ¿Quién es el siguiente? ¡Y no ha dejado entrar a Catwoman! Ven aquí, Catwoman. Tienes algo en la cara. ¿Dos Jokers? ¿Y cómo sabemos que no hay un tercero? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le pasa a ese friki de Richter? ¿No tiene nada mejor que hacer que ir dejando interrogantes verdes por todo Arkham City? ¿Qué le pasa a ese friki de Richter? ¿Qué le pasa a ese friki de Richter? ¿Dos Jokers? No me lo crees. ¿Qué le pasa a ese friki de Richter? Gotham no será lo mismo sin él. La misma historia de siempre. Los peces gordos se dan la gran vida y los plingaos nos congelamos. Como todo esto sea para una locura de programa de televisión, pienso encontrar al que me metió en esta nevera y matarlo. ¿Quién ha dejado en ti? ¡Veis, os lo he dicho! ¡Catwoman está aquí! ¡Machacadla! ¡Baja aquí y déjame que te dé una buena paliza, gata! ¡De la vida en pelear con nosotros no me extraña! ¡De esta es fuerza, zorra! ¡La tenemos! ¡Es hora de morir, gatita! Dicen que hay una caja fuerte por alguna parte, repleta de pasta. ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡El Joker no ha muerto! ¡Es un truco! ¡Es un que! Este sitio se está yendo a la mierda delante de mis narices ¿Qué hace aquí, Catwoman? Tú estás muerta, zorra ¡Está por aquí! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!